Hola amigos de BerroaTV.com, muy buenas. El Instituto Colombiano del Petróleo, con sede en el área metropolitana de Bucaramanga, creó un producto tecnológico a partir de ácido cítrico dentro de los programas de desarrollo. Leila Tobar y Carlos Martínez explicaron el proceso a Perceptiva Comunicaciones. Desde tiempos inmemoriales, al ácido cítrico se le atribuyen diversas propiedades benéficas. Sirve para preservar alimentos, quitar las manchas, cortar la grasa y por ahora le surge un nuevo atributo. Puede eliminar centímetros de calcio que taponen las tuberías en la industria de la refinación. La idea surgió en los laboratorios del ICP, luego de que un grupo de investigadores experimentara este compuesto químico presente en el limón para disminuir la dureza del coque que se forma en los procesos de craqueo térmico en las plantas de viscorreducción. El elemento que utilizamos es el ácido cítrico. Es un ácido que por su característica débil nos permite implementarlo en la tubería sin que tenga afectación hacia los equipos y hacia las personas. El ácido cítrico ataca la matriz de coque y nos deja expuesto el calcio durante circulación de la solución cada 15 horas reponiendo la solución nuevamente fresca cada dos horas. El resultado hace que esta matriz sea más blanda para el proceso siguiente que es una limpieza mecánica a través de chapol. Aquí podemos observar los dos hornos de la planta viscorreductora. El procedimiento lo aplicamos en la zona de radiación, en el 50% que es la zona donde más se acumula el coque y la matriz de calcio. Del laboratorio se pasó a escala industrial y en febrero pasado se puso a prueba durante la última parada de planta de la unidad viscorreductora 2 de la refinería de Barranca Bermeja, lo que generó ahorros a la empresa del orden de los 760 millones de pesos por año. Más seguro y menos contaminante así es el nuevo producto tecnológico hecho en el ICP. Este es uno de tantos adelantos logrados por el Instituto Colombiano del Petróleo con sede en el municipio de Pie de Cuesta, área metropolitana de Bucaramanga. Con el apoyo de Perceptivas Comunicaciones les informó Bernardo Socha Acosta.